Ahora uno tiene los hijos y hasta que no se casa, no sabe uno si es macho o es hembra. Ahí tengo yo a Gullito y Gullito todos los días saliendo y saliendo y todo el mundo con una habladera, que el muchacho es boiteado, que el muchacho es boiteado, pero yo creo que no, porque si sale a su padre, yo lo dudo que se ha boiteado. Ahí viene Gullito, ahí viene. Papá, yo quiero hablar de algo con usted. Dijo, ¿qué tú quieres hablar de algo conmigo? ¿Qué tú quieres hablar conmigo? Yo necesito vivir con una mujer, porque ya yo tengo 22 años y quiero pesar. ¿Usted quiere pesar, mi hijo? Sí, por eso me llena de orgullo. Porque los vecinos tienen a uno ahí volar diciendo que tú eres boiteado, que tú eres de otro lado. Yo le dije que si tú eres hijo mío, yo lo dudo que a ti no te gusten las mujeres. Pues yo le voy a enseñar que no, usted me va a prestar el peso que voy para allá. Yo, mi hijo, te lo voy a prestar solamente para yo hacerle bella cesar, que es lo que ahí dice la blogoria. Aguanta, mi hijo. Porque sale y sale y siempre llegue, ya usted sabe, igualito. Venga, mi hijo, vaya. Voy para allá. Pues sí, uno tiene que tener cuenta con los muchachos ahora, porque los muchachos ahora tienen una falta de respeto, que cuando vienen a ver si aparecen ellos con un hombre a la casa, y uno tiene que que soportarlo. Si viene a mi casa con un hombre, llevan los dos de bojillo. No, 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 está ahí, está allá. Ahí viene. ¡Voy, mamá! Ahora sí, papá. Espérate, mi hijo, y arrebate la garganta. ¿Y qué fue? ¿Ya tiraste? Ya sí me pesé, papá. ¿Y pesaste, mi hijo? Sí. ¿Y con quién, mi hijo? Con salutrina. Con salutrina, con salutrina. Pero mi hijo, salutrina es la mamá mía. Pero usted vive con la mía todos los días, yo no le digo nada. ¡Pero carajo, tú no te matas ni tu papá!